Buenas tardes, Rosemary Tapia continuando con el anecdotario de la raíz de la hoguera, capítulo 2. ¿Quiere enterarse de todas las aparentes coincidencias de esta novela? Y suscríbase a mi canal de YouTube y denle click a la campanita. Y si no ha leído la novela, adquiérala en Gran Morrison y los principales sitios de venta. Cuando llegan a Sala Consolina Epadula, el pueblo de Felicia, mi abuela, yo tuve un sueño y lo vi en el sueño y lo describo. Era un sueño hermoso, parecía sacado de esos parajes que ilustran los cuentos de hadas. Eran casas pequeñas, una al lado de otra, rodeada de vegetación exuberante, enmarcada en un clima formidable. Nunca me imaginé que contemplaría tanta belleza. Era un sueño, pero ese sueño lo llevé a la narrativa. Había llegado ahí después de un largo sueño, de un largo viaje. Y era ese caserío de las memorias que nos contaban nuestros antepasados. En el sueño yo veo como si fueran fotografías el pueblo. Y después yo pongo en la novela que se presenta un tío. Yo escojo los personajes y el primer nombre, yo me lo imagino porque hago la ficha del personaje y lo describo. Me lo imagino y pregunto, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llega a mi mente, ese es el nombre del personaje. Me llegó Vicencio. Vicencio. Le puse Vicencio. Me inscribo posteriormente en una página de genética, Eritash. Y descubro algo que nunca contó mi abuela. Mi abuela tenía un medio hermano. Porque mi abuela, cuando, mi abuela era capitán, mi bisabuelo era capitán del ejército, pero era quien, era quien impartía justicia en la aldea. Y había mucho crimen organizado. Las mafias vienen desde hace mucho tiempo y estaba amenazado. Mi bisabuela, Felicia, estaba aterrada y decide huir con su hija Francesca. Pero nunca nos contó del hijo de Miguel Finamore con otra mujer. Cuando yo entro en la página de Eritash y busco el árbol genealógico, me doy cuenta que Miguel Finamore tenía dos hijos. Francesca y uno de otra, unión, Vicencio. Esa coincidencia, estaban ya las dos novelas publicadas, me perturbó notablemente. Pero después me di cuenta que es eso, ese inconsciente colectivo, esa capacidad de viajar a diferentes épocas. ¿Universos paralelos? Tal vez. Lean la raíz del crepitar de la hoguera. Paola, en la novela entonces yo pongo a Paola abrumada por los pensamientos y las sensaciones inexplicables. Ella quería que todo fluyera en su mente subconsciente y trascendiera. ¿Cómo se trascienden las crisis que se registran en la vida cuando la mente consciente se tambalea en medio del espanto y del caos? Un desconcierto lleno de interrogantes cubrían sus horizontes con una densa niebla. Necesitaba descifrar los enigmas y llenar de respuesta los espacios vacíos. Sospechaba que habían sucesos inexplicables, que parecían determinados por una fuerza oculta, impenetrable, orquestada por un poder superior. Yo comienzo, cuando estoy haciendo la novela, a investigar sobre la alquimia. Porque en la novela Nolo le dijo que a Vitoria la condenaron a morir en la hoguera porque practicaba la alquimia. Y de esa manera tenía yo que entender de qué se trataba la alquimia para el medievo, la edad media. Inicios del renacimiento. Entender ese, los místicos y filósofos mediante la alquimia buscaban encontrar un camino hacia la transformación interna o espiritual. Ellos lo llamaban alquimia del alma. Según ellos, la sabiduría se alcanzaba con mucha lentitud. Esto se debe que al conocimiento intelectual adquirido hay que convertirlo en conocimiento subconsciente. Una vez transmutado, la huella es permanente, sin descuidar el equilibrio y la armonía, que son la base de la sabiduría, la felicidad. Y logra llenar el corazón de amor, fe, esperanza, practicando la claridad, brindando bondad. Y se llega al equilibrio y se obtiene ese tomar de conciencia y se convierte en un asunto cotidiano, en un hábito. ¿Les parece sorprendente? ¿Esta es todo lo que esconde ese misterio de la raíz del hoguero? ¿Quieres seguir enterándose de las anécdotas de la raíz del hoguero? Lo comentaremos en el capítulo 3, concluyendo las anécdotas de la raíz del hoguero. Y no olvide, suscríbase a mi canal de YouTube, denle clic a la campanita. Y si no ha leído la novela, adquiérala. Y si la tiene en casa y la leyó hace años, vuelva a releerla. Hasta siempre, un abrazo.